Para llegar al cielo no necesito alas Me sobra con tus besos porque me eleva tu amor Que te dibujé en mi almohada para tenerte siempre solita También me tato en tu cara al ladito de mi corazón Distinto era antes de ti, yo me sentía a morir Pero llegaste tú justo en el momento perfecto Por ti volví a sonreír, a todo sobrevivir Porque llegaste tú justo en el momento perfecto El momento perfecto Que el tiempo se terminó para vivir contigo Y pasar cada minuto al lado de tu calor Te dibujé en mi almohada para tenerte siempre cerca También me tato en tu cara al ladito de mi corazón Distinto era antes de ti, yo me sentía a morir Pero llegaste tú justo en el momento perfecto Por ti volví a sonreír, a todo sobrevivir Porque llegaste tú justo en el momento perfecto El momento perfecto Y ya estaría llegando y tú estés No tengo fronteras, solo tengo sentimiento Y mi cariño nunca cambiará Saberás que es perfecto y siempre lo será Te agradezco por hacerme bien Nunca más habrá tristeza, solo habrá alegría Buena suerte que te encontré Créame que este amor durará toda la vida Fíjese delante de ti, yo me sentía a morir Pero llegaste tu gusto en el momento perfecto Porque volví a sobrevivir, a todo sobrevivir Porque llegaste tu gusto en el momento perfecto En el momento perfecto En el momento perfecto Yo me sentía a morir, a todo sobrevivir En el momento perfecto Yo me sentía a morir, a todo sobrevivir 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 Yo me sentía a morir, a todo sobrevivir